y concentrado con esta vez concentrado conmigo porque yo le estoy hablando en el juego pero estoy diciendo me sacaste tú creíste que tenía el problema resuelto tu problema soy yo yo lo tengo loco lo estoy logrando lo que yo quise viene ahí mi mito teruel pa deme tiempo y va y se sienta y se siente nos sentamos nosotros ahí y agarra y se queda mirando a nosotros y dice verdad que yo soy un profesor míralo como lo tengo y me gusta esa actitud que tiene bueno está de remate sígueme hablando no te quedes callado sí sígueme hablando y le decía entramos le digo yo me está metiendo el que te voy a meter 50 hoy y también igual que usted se está pasando de fresco digo yo el que se pasó de fresco fuiste tú me sacaste a dos días del torneo y mire dónde yo estoy plantado oye lo que hizo pero él le dijo a todo el mundo de él en la pelota y cárguense todos para un lado ustedes se dan cuenta de eso cada vez que iban a atacar me daban la pelota y él le hacía así a todo el mundo cuando mago venía por encima de mí para media cancha estúpido al fin que la currillo ahora ocurre para meterla de media cancha él me iba a buscar media cancha y yo con esta pierna fogón fue hasta allá manito le metí 12 puntos corridos lo sacaron metieron a un malo mal no defiende a nadie cada vez que yo la metía miraba maíz le decía yo eres tú el que tiene que entrar con tu rodilla podría maldito me la va a pagar hoy y le decía todo el jaque yo te lo dije a ti también mariconazo todo el me dijo a mí un diario que que me iba a dedicar una trompa digo tal vez tú crees que yo soy chechelo willy no que demasiado si tiene demasiada información sí y eso no es muy mal maltratado ojo fue don bal federación dominicana de balonceto asociación de la segunda yo estaba la segunda de la selección empezando contigo mira hay que hablar los indios cuando estaba para allá me dieron cuatro que todavía yo digo porque fue lo que pasó muy duro escúchame porque me está bien de profunda que yo creo que ni sabe de esto está muy duro una vez lo viene una gipeta con músico cuando se usaban lo que tipo una vez yo voy pasando por un sitio porque hay que ver la pregunta y veo que tú tienes el área aprendía en candela con agua tuya tuve la como ministro porque estábamos catapultados a otra dimensión porque no tenis área aprendía en esa guagua y al otro día había juego cuando yo llego a la mina es como yo te dije la mina me apoyó a la mina me acogía a mí como un hijo y yo llevo a la mina yo me siento que yo estoy en mis agua mía sola yo decía aquí y si se hacía el chamaquito y hay algo que juega superior eso ayer lo mira tú sabes que todo el mundo vive del artitaje el vaquebol es un artitaje por más que usted lo vea entonces lo mina me acoge y cuando yo compro esta guagua porque yo desde que yo debute yo me di un perfil yo de una vez compré carros tú me entiendes entonces yo cambiaba los carros yo no sé si te acuerdas que yo y la música de la guagua yo se la duplique al cambio y la música de la guagua yo se la duplique al cambio donde quiera que yo llegaba yo llegaba con un perfil la mariana me ha dado que menciona candy me acuerdo de pañado no pañado con dorado no lo salió no yo no carlos pañado sabe a dónde está invertido cada peso que se ganó en el país donde está en su cuento porque pañado es chino apellido no gata hay mucho 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 pero está bien ahí porque mira que no llegó a nosotros en nosotros estándar vivos incluyendo aquí que más que no llevo teniendo la fe no 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 llevo a nada no llevo tú crearon no llevo a nada a votos a los que dan esperan esos no yo lo voy a decir primero dios si tú primero dios entiendes si tú la recibe por algo estamos nosotros aquí por lo tanto que dimos no porque claramente que lo dan que tiene muchas cosas y no y dan todo ahora mismo corta aquí y no puede pero que te digo lo siguiente nosotros papá dios es más bacano de lo que nosotros hemos sido y eso siempre va a ser porque porque nosotros le dimos menos a la iglesia que lo que le dimos a la gente y con lo que gastamos la cara nosotros le dimos de la mala iglesia cuando viene a ver papá dios no hubieran tenido más bacano esto ya ha sido el estudio y no es del ten oye esta pregunta chico sandy san pedro si dio la oportunidad de la vida te da la oportunidad de guindagua más la humana y la quien tú más es que eso sin escrúpulos cuántos hay para me contrató en los prados creyendo que él iba a ligar con la hermana mía jugó su segunda víctor hansen el ciego eso es cinta después que se dio cuenta que la hermana mía no le iba a hacer coro me comenzó a maltratar los prados el saco me entiende porque la tiraba por atrás la hermana me enseñaba todo o sea que si él tenía puerto jugar él me puso a jugar ahí en los prados y después le decía la hermana mía mira que tengo el hermano tuyo jugando tuve como yo lo trato esos viejos tienen su estrategia porque ellos no se le van a tirar y que de una vez y que creo que porque ellos tienen que hacer su servicio porque están cansados ya oye ese es uno de los que yo quisiera guindá muy fuerte esa y después el primero que yo quería guindá pero yo no puedo tomar eso yo no tengo que yo jugué y yo jugué pero después de ahí para allá no 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 me pegó dos pundillas en el culo otra vez la pregunta es otra pregunta es si tu hermana había hecho coro con él nosotros vivimos esa que nosotros fuimos lambones que eso fue lo que pasó en ese tiempo el lambón mismo se trataba de ser ahora la veía y tú no llegaba y nosotros llegamos lo que llegamos demasiado talento y negándonos nosotros mismos porque era que nos sacaban y uno volvía de nuevo y entrado uno mismo pero no me dejaste guindar al otro al primero son tres damos el segundo maísta mercedes realmente sobre eso no quieren guindar mucho pero sólo o pedra no amiguita yo quisiera agarrarlo con corta uñas pero no eso el que están corta por la misma tierra manito vienen con el mismo con la misma secuencia aunque tú quieres intentarlo porque la que yo tenía antes de ella la relación que yo tenía antes de yo me salto con un dientro para adelante que por eso porque yo le digo que yo me entiendo entonces no podemos no se puede venimos de guatemala para meternos para cuatepeo no 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 aquí hay que ser feliz a carta cabal llegaste a jugar con ese señor ese señor me hizo un par de cachucha fea el mismo equipo no no llegamos a jugar del mismo equipo cuando vamos a jugar juntos del mismo equipo también con la mente si hubiese tu lío le di peleaste con él no tú peleaste con no hubo una discusión peleaste con él no fue por eso no no fue por eso no fue por eso oye yo les voy a decir que te quedaste conmigo no estaba ahí no estaba ahí pero la historia a mí me sentía el equipo pero ahora no te sacan yo te voy a explicar lo que fue lo que pasó ahí ninguno ninguno tuvieron la culpa el único culpable el único culpable creyendo que tenía el problema resuelto porque era que andaba lo más duro que el diablo el único culpable fue maita que él creía que tenía el problema resuelto con gregory en la 2 y omar cordero en la 3 que sucede que él tiene que deshacerse de uno de los 3 yo llego a la mina con mi carta de préstamo yo no le pertenezco a san cario y duro que llegó duramos tres meses ahí la paz no tenía de piña mira yo no quería hablar de eso pero ese era el sistema que ustedes se recuerdan que jugamos lo mina y vamos a hacer un problema en el taloncillo porque había demasiado talento del diatre y yo yo comprendo realmente realmente hoy en día yo comprendo maita pero no lo justifico y le explica porque porque había método más fácil de tú sobrellevar la situación un equipo que tú iba a ser campeón de verdad que utiliza ese método estúpido que tú tienes que ir a hablar con la gente de san carlos a tres tú con tres meses conmigo que yo me sabía la jugada 38 sistemas con 38 variantes y me sabía la jugada de 1 de 2 de 3 de 4 y de 5 que fue de san carlos el dijo que san carlos me reclamó y como yo llegaba a meso exactamente que sucede que va a meso se da cuenta eso fue una frecura de ellos nosotros estamos entendiendo eso ahora que yo te conté porque yo voy a estar donde tolve yo voy a ir a todo lo que yo haciendo yo voy a estar donde tolve yo voy a estar donde tolve le digo a tolve le a ron le digo yo porque lo que está pasando porque yo tengo tres meses aquí lo mina entero está contentísimo porque yo voy a jugar con lo mina a jugar del barrio yo quiero ver esos locos juntos vamos al barrio iba a reyes por barrio parecía a bill clinton iba a la zona yo parecía yo todavía tengo como una mesita ya yo iba a todos los lados yo he dicho de todos los lados una vez yo iba pasando por esas calles en la santa luis en la santa luis una vez yo iba pasando por esas calles y me iba y tres meses tú sabes haciendo bailita aquí en la barba por lo que esto es vivo BAM estoy pasando por la calle Lava la otra está pelando así y digo mira con este es loco mío y él tiene juego ahorita y está ahí yo con juego y iba al juego como un fufú yo el día entero parado en estos pies ese es el sistema dominicano vos te sigo diciendo de la puerta de los minas voy a donde Ronnie a donde tolve y me saltan a mí que no que lo que pasa es que San Carlos que esto que lo otro es que el problema es maita le dice Ronnie el problema es maita yo no yo la tengo porque aquí yo vamos a declarar vamos a declarar lo que son si se puede la maita como este coñer ese rebote ahí maita si, si, si tú así no mentiras por eso él sabe que lo feo ya uno cambió hay que dejarle caer su cocotazo porque se comportó errores los profesores errores si, porque nosotros sabemos que tú tienes esto y 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 esto yo fui campeón sí con los prados mi primer año un solo anillo un solo anillo ¿en qué año? 2005 2006 estaba en Die Lima estaba Cari Lender voltaba Pancho Andy Williams Henry Lalande como mal que se dio que mi flores Iván no mi flores mi flores no estaba en el año que yo te apunca a no no eso fue nada tú estás lejos tú estás en el área de tronco viajate jugaba si viajé muchísimo lado yo viví del balonceto 20 años prácticamente yo fui para Colombia tú fuiste a Angola allá hay un tigre de apellido Angola en Colombia durísimo fui para Costa Rica Chile Panamá yo fui muchísimo yo estoy sonriendo porque se te está quedando lo más importante y en San Martín que hicimos entonces San Martín nos la pasamos por donde tú sabes que había que pasar esto es sin censura a los hombres a los viejos fue a la contra de viejos el loco pañado no 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 la primera vez que fue esos méritos no se hablan porque usted no habla de eso yo estaba con viejos es que 12 de los mejores de los mejores oye calidad de jugadores 12 super dotados fue a jugar contra de 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 Malibú pasar mal es que tú no fuiste y está hablando así como es como eso menor es un grado de menor con Enriquito lo de Francia tú llegaste a choca con Enriquito a choca que tú venía corriendo y chocarte con él enriquito una mierda adelante esos tigre tú chocaba con ellos era mejor tú chocaba con el palo de luz para que tenga tu idea un coro de vudú un coro de vudú le sacaba 90 y ellos ahí arracharon todavía un coro de vudú defendiéndote un coro 5,5 hay que prender la vela ahí mismo vamos a hablar que estamos en báquebol háblame de Chicho Sibilio una estrella una mega estrella una estrella una estrella una academia mira Chicho Sibilio quiso hacer el balonceto dominicano algo que no lo dejaron haciendo muchas cosas no le van a dejar Chicho Sibilio tenía unos planes europeos increíbles te guarda unos detalles la cual poca gente lo sabe Bautita cuando llega a España los húngaros andan atrás de Bautita pero pero para al 1 cuarto pendejo a Bautita al Bautita no comunicarse mucho con la porque tú sabes manito que yo no Bautita no andaba con Cacón y el que hable Chicho que sucede que Chicho quiere que le den un estatus a uno para nosotros él pidió mucho para nosotros como dominicanos pero él sabía lo que estaba haciendo eso era el sistema tú me entiendes él sabía el sistema este llegó ahí para allá y ganó la competencia de oqueo el peliculero va a entrar sí sí ya pusieron de castigo a Cristian Herrera es que ella es la lengüeta lo sacan del equipo porque desde que llegó fue ñemeando ese tipo no la hace mentira entonces ahora es cristiano un saludo para él que Dios me lo bendiga y que si de verdad la vuelta de Cristiano papá Dios lo remira no sé de eso bueno por la vuelta la siguiente Chicho está haciendo las negociaciones para dejar a cada quien en un equipo europeo pero no dejan que Chicho actúe ¿y Kikima fue? Kikima fue fue Joel Ramírez fue Bautista de Hawaico fue Mañé no fue Mañé a donde yo no estuve de acuerdo fue cuando llevaron de que de que a Sócrate Jaque Sócrate viajó conmigo estoy aquí de nuevo Sócrate era duro pero en categoría menores Sócrate ya cuando cuando tú llevas Sócrate con este combo de delincuentes Sócrate 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 no encajaba en lo que era el grupo porque un blanquito pero bueno esto lo otro y uno todo ¿Usted ha convertido vuelos juntos? Sí compre un vuelo compre un vuelo para mi árbol tú y yo que nos vamos para Santo Domingo juntos porque ustedes no me van a echar vainas a mí y después comprar uno tú y yo para diciembre para el domingo juntos el Chicho Chicho Civilio háblame de los Prados cuando llegaste a los Prados Chicho Civilio habla con Moñonho y me ve a mí en un juvenil que ahí fue que que a todo el mundo lo veían ahora de que un 22 de que un 22 o 25 cuando ya tú tenía 22 años en el Palacio tú eras 20 años con 20 años yo te hubiera un viejo porque yo debuté con 15 años yo debuté con 15 años a estos menores a los 20 a nosotros lo ven en el infantil y en el juvenil era que no veían Chicho ve y le dice a Moñonho préstame ese rubito cuando eso yo no era el avatar yo no era nadie tú tenías los cabellos algo tenías los cabellitos tú tenías la cola tú sabes que Chicho ¿Tú ganaste con Marcos del dedo? Sí ¿Tú ganaste con Marcos del dedo? Ellos van justo esas dos cabras justas estas güyeros ¿Te gusta Omar? Sí porque Omar es un tipo que se anda lo que es Omar sabe que lo de él es tirar un saludo con Omar Cordero bacano lo de Omar tú sabías usar Omar tú tenías que saber usar Omar era un francotirador increíble cuando lo hacía así había problema cuando era como que era así 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 cuando él se hacía así la pelota José no José no que él te doblaba el cuello él la agarraba y se le se le le había al ojo y comenzaba a dique dique digo yo mire vamos a salir un poco vamos a salir un poco del sistema vamos a salir un poco del sistema toma una de los barquebolitas que tienen maña jugando los barquebolitas que tienen maña jugando tomo un poco de eso Omar Cordero hacía dique Omar Cordero se ponía cuando eso salió la película la película la película cuando yo le decía mira no mira los guachecos se montó entonces te diría eso te lo tiene en un cocotaje yo creo que ese es el único jugador que ha tenido más de 20 maños él la tiene todita manito pero y la trenza y la trenza de Omar estaban más vacías que los bolsillos de nosotros cuando comenzaba el superior del tripo no 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 esperate esperate la trenza ese moño no dio Omar Cordero es único el nació con los cabellos largos o Omar Cordero nació con los cabellos largos yo me sorprendí cuando yo lo vi con los cabellos cortos ese peló ese peló ese peló no pues yo tengo que ver parece parece al Grinch que se robó ahora cuando el loco decía que iba a meter 30 puntos ahora es por un lío era un mucho cambio por eso era un lío no era frío en San Pedro que me los hallaba en contra de San Pedro cada resto y esto es la falla esto es la falla es muy... aquí hay un benito aquí hay un benito flores moderno pero con nosotros iban a jugar para allá para los dinámicos que es el hermano de Héctor que tiene problema en la rodilla esto es la falla esto es el que nos preparó el preparador esto le andaba a 200 corriendo con uno digo yo pero acá pues este hombre estaba cojo ahorita ¿y qué fue? corriendo y todavía todavía juega todavía juega liga y yo veo que él entra cojo para allá y digo yo mujer tiene problema cuando jugamos la primera liga que ya estamos calentados que él viene del cuarto de los secretos que él tenía un gimnasio escondido Adison no puede jugar Adison está más viejo que esto no puede jugar oye mira la te va a ver por eso Feli Sosa Feli Sosa oye lo que hay es lo siguiente Pacheco es duro imitando a Feli cógeme esto para que tú veas Pacheco es duro imitando a Feli porque Feli comenzaba oye aquí lo que se va a hacer es lo siguiente ya Chicho llamó pero mira el pie si vea si lo va así que va el pie es así porque es que tiene un pie más grande que otro es que tiene un pie cojo el palito se va a ir el pie ya Chicho llamó el pie ya lo que quiere es que nosotros vayemos calentando así es que háganme tres filas lo único que sabía será eso tres filas trenza tres filas háganme tres filas y comencemos la trenza vamos muchachos vamos tú sabes a quien yo yo veo y lo veo a él pero sin el pie cojo a la máquina del Mauricio igualito porque era es lo mismo es como la misma escuela vamos vamos felizosa tremendo ser humano felizosa se quedó en España él no fue uno de los que se quedó no felizosa no se quedó un seguridad y se quedó Miguel se quedó Miguel de San Cristóbal y un seguridad que le dije yo a Chicho digo yo Chicho y el capitán que era esta seguridad y que nosotros con un seguridad nosotros como 15 tigres y me dice Chicho tranquilo 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 porque tú sabes que Chicho era gallego tranquilo tranquilo todo va todo va a estar bien tranquilo en seguridad el primer el primer día dobló a costado dobló a costado uno no tiene eso y el otro te voy a hacer una pregunta te voy a hacer tres dijo tres van dos falta uno falta uno coño que los otros se ven portando acá Pechera Pechera no hay no hay no porque Pechera era bocón pero Pechera te ponía a jugar y te decía fui yo que te puse a jugar fui yo que te puse a jugar dale 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 y cuando agarraba que le dame tiempo dame tiempo nunca revan nunca revan a los Pecheros nunca revan Pechero se cayó y rodó con la barriga porque tú sabes que se la va él decía el agua de la vaca él decía échale agua échale agua échale agua échale agua échale agua para que se caigan el otro Oye, el más loco de historia, loco. Pero, Teruel, entre lo loco, entre los manis y el loco. Teruel está ahí, está ahí. Ese, ese le tengo otra, ese. Hay una de Teruel, diga. Tengo una de Teruel. Dame esa. Un día estamos jugando con los trenes de Villamella. Estoy líder en punto, tenemos seis juegos ganados, cero perdidos. Paniagua me puede mentir que estaba ahí. Estaban los Crisoto, Mo Lele de Puerto Plata y yo como refuerzo. Y el da Lele. Teruel lleva a la novia, una muchachita más joven que yo, en ese entonces. Y la tiene en la universidad. Tú sabes que tiene que pagar su espacio, tú me entiendes. Yo cuando eso, tú sabes, el avatar, el poderoso, se hacía sus trenzas sueltas. Y cuando terminaban los juegos, yo me soltaba mi melena, prendía esa guagua. Sí, compadre, decía, así, goza, tren, señor. Prendía esa guagua y daba mambo, iba para atrás, ponte todo y le decía, yo, Tony, ¿qué hay? Dame mi cuarto. Y la máquina es riquita, riquita, riquita. ¿Esto es de Tony? Tony, burro. Ay, Dios mío. Pero déjame seguirme. Le paso por el lado a Teruel. Tony me dice, acompáñame para la oficina. Le paso por el lado a Teruel, por el sol. Porque usted dijo, él hasta mi casa me iba a buscar. Me hacía que dejara la guagua. Oye, para que no ponga música y no llegue a la guagua. Me hacía que dejara la guagua en mi casa. Y me iba a buscar, ya lo mira, para llevarme para Sabana. Y le paso por el lado a Teruel, por el sol. Nos vemos, que tenga buena noche y me voy. Y la novia de Teruel me ha dicho a mí. Esa trenza así le queda bonita. Ay, Dios mío. Al otro día me botó. ¿De el equipo? Al otro día me cambiaron y yo. Pero Tony no me lo quería decir. Tony me vino diciendo eso 10 años después aquí en Nueva York. En los otros días. Esas son cosas que pasaban. Increíble lo que tú hacías. Tengo un ingenio. Por eso era que yo era así rebelde. Llegaste en pijama una vez a un juego. Eso es lo menos. Y una vez llegó con un pantalocito por aquí. Con los dos granazos. Y se le estaba saliendo el caco de la niema. Maita no me metió ese día porque llegué en pijama. Pero yo era el mejor en mi posición. No jugaste, no jugaste. Pero entonces mírale el foco. Fíjate en la NBA. Si ellos llegan. Es una pasarela. Sí, es un espectáculo. Es que allá estaban erróneos con eso. La vuelta cuando tú entiendes a la cancha. Allá ahora, ¿qué están haciendo eso? Ahora, esos managers estaban alcaicos. Se los vamos diciendo ahora. Ellos habían jugadores que se guillaban. Por como tú llegabas. Por como yo llegaba. Por como llegaba a Kikima. Exacto. Uno de esos. Una vez, dice ya Michael Perro. Él cree que fue una discoteca que viene a Kikima. Porque Kikima siempre estaba alaqueado. El perfumado y encadenado y de todo. Y eso no tiene que ver con el juego. Eso no tiene que ver con tu ética de trabajo. Manito, porque de ahí uno salía. Cambiado. Y la gente te veía en la calle y decía yo. Abata, ¿me puedo tirar una foto contigo? Mira, ella se la va a tratar. Una celebridad. Yo aprendí eso de Wilkins Monilla. Un saludo para Wilkins Monilla. Yo aprendí eso. Jugaba en la Velo Reales de la Vega. Y llegó y mandó un bulto alante. Wilkins Monilla se temen a la mueca. Mandó un bulto alante de tenis para la Vega. Él. Él tenía una mueca que hacía así. Sí, se ponía de la boca. Pero tú sabes que LeBron... Sí, sí, Wilkins. Yo estoy viendo eso de LeBron. Que hace esa misma muerte. Pero bueno, ¿qué es que se me parecía ahora? ¿Qué es Wilkins? Se ponía como Popeye y el Marino. Gary Payton, Gary Payton, Bonilla, mi hermano. Mira, Wilkins mandó para la Vega un bulto de tenis alante. Que iba a jugar, iba a practicar para allá. Wilkins, vamos para los Reales a practicar. Tú sabes que allá no iban a los meses antes. Cuando la Lidova empezó. Y Wilkins cuando le daban un militaizo a uno todos los viernes. Mi hermano, ¿usted no me está creyendo? Toma con la dieta. Wilkins mandó un bulto de tenis alante. Cuando usted llega al hotel, él tiene su tenis. ¿Cuántas veces tú te comiste la dieta? ¿A dónde la ves? La dieta que te daban semanal. ¿Tú te la llegaste a comer entero? No, claro. ¿A quién se comía eso entero? Porque en esos campos donde quieras que tú frenabas, había un campumbo así. Bro, mamá. ¿Tú vas a estar corto en los campos cuando todo el mundo quiera? ¿Todo esto lo barra el culo? Los cristianos ahora que tienen los fucados. Los rabacucos. Sí. Ya Michael llegó con un flogación. ¿Todo en ese tiempo? Sí. Una vez lo invitamos también fue a una discoteca. Pero que él criticaba a Kikime. Entonces llegaba a lo que parecía una cometa. Bueno, ya Michael en especial. Ya Michael debería ser. ¡Entonces con Honduras! Él debería ser de los peliculeros. Él llegó con un cuello de tortura, una vez en una discoteca así. Manito, una discoteca. Y acabado de salir nosotros de jugar. Con calor. Y nosotros encargar. Tú sabes que el sudor baja para abajo, ¿verdad? Era para arriba. Todo el mundo mirándolo porque era esa lesión. Sí, entonces es que llamaban la atención, manito. Es que ya Michael 6, pico el pie lejos, 6, 8, 6, 9. Ah, sí. Entonces esos brazos como un mono que le llegaban a los tobillos. Era una vaina normal que estaban viendo. ¿Tú te recuerdas de Ayata? Sí. Muy bueno. Me trató muy bien. Me llevó a muchísimo sitio. Él es militar antes de ser militar. Él es militar antes de ser militar. Él es militar antes de ser militar. Sí, porque él ha tenido esa actitud. Esa actitud de guardia. Una vez me llevó para el Seibo y allá se armó un lío. Yo creía que no, que él no le acuerda nada. Él no era policía. Manito y se dirigió hacia su bulto. Se abrió y cuando agaló y ella para acá, clas, clas, digo yo. Sí, él anda con lo de él. Guau, profesor, pero usted anda al mago. Usted está de piso, profesor. El que se le peguen los explotos. Y era fondo de mí que venía. Porque tú sabes que yo jugaba riéndome. Claro, un cura. En Colombia me hicieron 20 dopis por eso. Decían que yo andaba en marihuanao y esto. Porque tú llegabas a chelcha. Todavía y yo andan gente que creen que yo... Y tú sabes. Mira, oye. Y no. No, porque es tu actitud, tu actitud, tu flow. Cuando tú tienes tu flow así, la gente se equivoca, entiendo. Es así la vuelta. ¿Qué hora tenemos? Estamos en los finales. No, es que no hay bastos. Vamos a tener que cortar esta entrevista. Exacto. Vamos a tener que cortar. Demasiado. Porque en verdad. Ustedes me avisan para la segunda parte. Pero tienen que avisar a uno con tiempo. Con tiempo. Porque ustedes saben que... Vámonos con los saludos. Alguien, escúchame la pregunta. Porque tú siempre quieres decir. Yo estoy a esto y a esto y a esto y a lo otro. Un vaquebolista tuyo especial de corazón. No me hagan a decir que Gregory o tu hija porque está aquí. Ya no hay tía. Un vaquebolista tuyo que tú quieras de corazón. Viste lo que hizo. Él es esto en vivo. ¿Tú viste lo que hizo? Es decir, él siempre hace así. Porque tú no quieres que lo mienten ahí. Es de vertear la película. Puso un disco ahí. Un audio. Dame un saludo a uno. Tú que seas tuyo. Que esté allá en el patio. Váquebolista mío de corazón. Que esté allá en el patio. No, que está allá en el patio. Sí, que esté allá en el patio. No estoy aquí. Porque la pregunta es más... Es para que tú pienses un poco. Para que te has relajado. Uribe, 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 Uribe. Yo le hice una. Tú no puedes mezclar otra. ¿Qué fue? Váquebolista mío de allá en el patio. Y que esté allá ahora mismo. Que tú digas, bueno, fulano es mío. Mi hermano Jaiber John Candelario. Sí. Jaiber John tremendo. Mi respeto para Jaiber John. Ese está valiente. Puede preguntar con él. ¿Quién más? ¿Quién más? El mismo Kiki. ¿Tú te recuerdas de algún macabuelita que le daba a su grafo siempre? Para finalizar. Henry Lalanne. Sí. Lalanne era tan desgraciado que Lalanne. Pero eso él lo provocaba a él. Pero que le daba su grafo y él sabe eso. No, pero te digo para qué. Él lo agarraba, mira. Él lo agarraba. Ven, ven, que yo voy a terminar la entrevista. Él lo agarraba. Él lo va a oír eso. Pero déjame decirte. Él lo va a oír eso. Él ha sido para oír eso. Sí, pero déjame decirte. Tú eres responsable de eso. Él provocaba eso. ¿Te digo para qué? Porque un tigre. Para que no le pegara. El uniforme, tú sabes que lo mandaban a la baile y todo. Y él le decía, no me lo laven el mío. Para que no lo des... Manito, tú te le pegabas y el sarapé, pelé, pu. Pero era él que lo ponía así el uniforme. Estrategia. Estrategia. Era él. Manito, para que tengas tu idea. Estrategia de juego. Ahora, carajo como Wilkins Máximo, el de San Pedro. Yo nunca volví a ver. Ni a huelé. Wilkins Máximo. Wilkins Máximo, el de San Pedro. Tiene un apodo. El Dominic. El Dominic. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. ¡Eh! Esta gente se burlaron. Oye. Esta gente se burlaron. ¡Tú sabes! Vamos a terminar con un bailecito, ¿sabes? El ávate en la casa, con fluida. No tiene buena buena. No, 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 no. ¿Tú sabes? Los peliculeros te ven. ¡Mierda! Una vaina. Pero el Potter me da una nota del diálogo. Cuando yo comienzo a ver si el Potter me da una nota del diálogo. Tenemos un tres más creativos de a cuartos. ¿Pero quién va a jugar, tú? Dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres para todo el mundo. ¿Y quién no va a ganar? Yo estoy igualito. Todo lo que están ya variado de la cabeza.